Cuando un amigo se va Estamos de regreso en Evas Urbanas en un programa dedicado al maestro Facundo Cabral, mensajero mundial de la paz. Vamos a ver a continuación parte de la última entrevista que nos concedió. Amigos televidentes, tengo el agrado, el placer y el honor de volver a entrevistar a mi amigo, porque usted es mi amigo, ¿verdad? Somos amigos. Somos amigos de antaño. Hace muchos años. Sí. Hemos compartido sueños, hemos charlado y pensé muchas veces si lo hubiese conocido unos años atrás, cuando yo era más joven y le podía prometer algo un poco más voluptuoso. Y entonces, bueno, Facundo Cabral ha estado en entrevista en 1996, también en el 2009 y ahora. Hace 15 años. Imagínese usted, yo estaba chiquita, yo. Y entonces, ahora ya cuántos años, mejor no digo le da verdad, porque ya hasta vergüenza me da. Entonces, en este segmento, las confesiones de Adán, tremendo Adán el que tengo al lado, mensajero mundial de la paz, mensajero mundial de la paz, más de 70 libros. ¿Qué más se puede decir de Facundo Cabral si ya en las redes sociales está invadido completamente por todos sus fans? Qué lindo que haya quedado todo eso en la gente, ¿no? Sí, lo adoran. Lo adoran. ¿Sabés qué lindo haber dejado algo para compartir, no es cierto? Completamente. Entonces, te vas bien de esta etapa terrenal. Cuando murió mi madre, bueno, morir es un verbo demasiado grosero. Cuando mi madre se nos adelantó. El padre Javier, con el que siempre discutían, pero se amaban, fue el encargado de decir las últimas palabras, despedirla y cerrar el cajón. ¿Sabés qué dijo? Que era brillante el padre, pero dijo una frase cortita, pero maravillosa. Dijo, Sara, me da gran placer saludarte por última vez y decirte una cosa. O sea, fuiste lo único que se puede ser en este mundo, una buena persona. Y fue muy emocionante, me acordé, te acordás de la frase de Machado, soy en el buen sentido de la palabra bueno, ser una buena persona. Si dejaste algo que valía la pena, un hijo, lo que sea, la sonrisa de alguna gente cuando recuerda tu nombre, ah, mi Dios, entonces no pasaste en vano. Una persona que tiene un nivel espiritual tan espectacular, que ha recorrido tanto el mundo, que ha saboreado tantas cosas maravillosas, ¿cómo no se ancló a una sola mujer? Porque no creo en eso, querida. Yo nunca amé a una sola mujer. Creo que a nadie amó a una sola mujer. Siempre pasa alguien más por tu cabeza. Lo que pasa es que yo lo ejecuté. Yo nunca creí, yo siempre fui fiel a la vida, fiel al amor. Me he enamorado tantas veces, a veces en el mismo día. Como si te dijera que me gusta un solo autor. No, me gustan miles de autores. Me gusta Cardenal, como Bradbury, como Borges, como Homero, qué sé yo, lo que sea. Esa es la riqueza de la vida. ¿Hay algo en tu vida, por qué has pasado por tantas cosas, tanto reconocimiento, además que me encanta? O sea, yo soy, me siento tan feliz cuando personas como usted, usted no le gusta que le diga a usted, ¿verdad? No. Como vos, que ya me había dicho en la entrevista pasada, no me digas, no me dices, no me digas tú, no me digas tú, ni no me digas usted, dime Tiger. Entonces, que he vivido tantas cosas, que me pregunto, ¿hay algo que usted todavía no ha hecho que quisiera hacer o que le hubiese gustado hacer? Sí, cómo no. Aunque te parezca mentira, me hubiera gustado vivir en una casa. Jamás vivir en una casa. Ya lo hablamos esto. Desde el primero de enero del 1960, que debuté en un hotel, cantando en un hotel, y que vivía en ese hotel, he vivido siempre en hoteles. Y la única vez que podría haber llegado a vivir en una casa, era una sorpresa para mi mujer, que fue la que murió en el accidente con la niña, y sucedió el accidente y nunca se enteraron, pero nunca viví. Sí, a veces fantasía, o qué diferente hubiera sido, sería un abuelo típico, un sábado a la tarde tomar café con mis nietos, ver el árbol que plantamos hace 50 años, cultivar un jardín, sí, me hubiera gustado, lo que pasa es que no lo conocí. Pero si tuviera una reencarnación, a lo mejor en lugar de viajar haría eso, no vayas a creer que yo estoy en contra de la gente que vive en un solo lugar, para nada. Yo he conocido, los más sabios que conocí, nunca salieron de su lugar. Dar la vuelta al mundo no es una seguridad de que vas a dejarse tan torpe. ¿En qué cree usted que hubiese cambiado su vida, su personalidad? Y muchísimo, somos lo que vivimos, el hombre es su circunstancia, decía Gasset, sí, seguramente pensaría diferente, pero no lo digo con dolor, ni como si fuese una pena, sospecho, si pienso, a lo mejor me hubiera gustado, pero tampoco lo extraño porque nunca lo viví. Yo conocí solo esta vida, los hoteles, los países, los teatros, los amores de paso, tener solamente dos camisas, una para cambiarte cuando te lavan la que tenés puesta, porque hay que andar liviano en el camino. Una sola chaqueta que me habrás conocido con esta chaqueta, seguramente, debe tener 20 años. No sé qué hubiera cambiado, a lo mejor sería más elegante, tendría más ropa, qué sé yo, yo festejaría la Nochebuena en un solo lugar, sospecho que debe ser lindo, tal vez viviría frente a un arroyo, a lo mejor habría un árbol, un naranjo. Cultivar la tierra que pensé que iba a ser mi vida era posible porque yo me crié en el campo, no sé si es oficio, sería un granjero, a lo mejor si me hubiera ido muy bien tendría una hacienda, qué sé yo. Ahora, usted comenta algo que me encantó, que es cuando un periodista le preguntó que si usted consideraba que Dios y que la vida era tan justa, ¿cómo era posible que usted no tuviese el éxito de Julio Iglesias? Ah, sí, eso me lo dijo un señor del New York Times. Yo cantaba por primera vez en el Lincoln Center y vi un eufórico al camarino al final y me dijo, estoy de acuerdo en todo lo que usted dijo esta noche excepto en que Dios siempre es justo. Yo no coincido, no comparto eso porque si Dios fuera siempre justo, usted tendría que tener tanta fama y tanta difusión como Julio Iglesias, si es obvio que no lo tiene, entonces Dios no es justo, yo creo que usted debería tener. Y le dije, le pregunté, ¿usted cree que Dios sabe todo? Y me dice, por supuesto, si no lo sabe Dios. Y le dije, bueno, entonces Dios sabe que Julio necesita más éxito que yo para vivir y se lo dio, pero también Dios sabe que yo necesito más libertad que Julio para vivir y por eso me hizo más libre. ¿Qué opina usted del matrimonio? Nada, nunca me interesó. Me parece una locura hacer un juramento ante, qué sé yo quién, de por vida, qué sé yo lo que pasa con la vida. ¿Cómo voy a jurarte amor eterno si no sé lo que va a pasar esta tarde con mi vida? Eso es una locura, es una ficción, eso es una hipocresía. ¿No siente que sirve, digamos, como parámetro para la sociedad? Sí, la sociedad es un fracaso, no estoy loco. No es un fracaso la sociedad, se están matando, está sufriendo todo mi país por un partido de fútbol. Hay gente que se suicida por una sola mujer, un solo hombre. La economía está ordenada, hay gente que trabaja en lo que odia, hay explotadores. La sociedad es eso. ¿Cuántas parejas, cuántas amigas tenés vos de tu edad que ya están separadas? El 70% mínimo. Entonces, ¿cómo vas a insistir con algo que nunca funcionó? Yo te amo hoy, qué sé yo, mañana. Ese es el amor. Y si vos no estás dispuesta a ese juego, entonces te quedás afuera de la vida. Pero no hay nada eterno, ¿eh? Por ejemplo, tal vez la funcionalidad podría ser para los hijos el hecho de contar con padre y madre. Bueno, a mí me pasó eso. Yo te cuento mi experiencia. Mi padre se fue un día antes de que yo nací. La dejó a mi madre que le echaron de la casa, ya tenía seis hijos, yo en la panza. Nací en la calle, la noche que le echaron, en una esquina. En la esquina de la casa donde ella vivía. Yo conocí a mi padre cuando tenía 46 años porque vino un concierto mío y después fuimos amigos porque recordé el bandamiento. Honrarás al padre y a la madre y yo no era quien para juzgar a mi padre. Pero yo tengo la experiencia conmigo. Murieron cuatro hermanos en nueve años de hambre y de frío cruzando el desierto. ¿Te gusta? ¿Cuánta gente que está viendo el programa le pasaron cosas similares, aunque tal vez no tan trágicas, no tan enormes como cuatro hermanos? ¿Cuánta gente conoce eso? ¿Ves que se llevan bien todas las parejas? Ahora, usted conoció a su papá cuando usted tenía 43 años. Sí, sí. ¿Hubo un impacto en su vida? ¿En qué cambió su vida al conocer a su papá? No, me cambió por completo. ¿Por qué? Por completo, porque me di cuenta, mirá qué cosa interesante, eso que me preguntás, eso nunca me preguntás. Porque yo era muy famoso en mi país y en unos cuantos países por transgresor. Se supone, hasta se decía que yo era el padre de la canción de protesta, porque cuando yo grabé el primer disco en 1960 no existía esa manifestación en la canción. No existía para nada. Ni siquiera existía Bob Dylan en Estados Unidos todavía. No existía nadie, nada de eso. Yo me di cuenta cuando conocí a mi padre, yo dije, y por este tipo yo me arruiné tantos años, por este tipito, por este hombrecito. Cuando yo odié tanto y le eché toda la culpa a la sociedad, se acabó la protesta en mi vida cuando conocí a mi padre. Porque me di cuenta que todo lo que yo había gritado a la sociedad era una carta abierta que le mandaba a ese señor. Cuando lo tuve enfrente dije, por este señor, ¿cuánta gente estará pensando, por ese gusano que es un enano, yo lo crezco con mi miedo, es una autoridad en mi vida? ¿Cuánta gente está pensando ahora de su jefe o de quien dirige su sociedad? ¿Cuánta gente? Decís, pero por esta muchachita yo arruiné 15 años de mi vida y yo dejé dos niños abandonados. ¡Mi Dios! La vida es maravillosa si sos valiente, si te animás a hacer lo que sos, lo que soñás, lo que amás. Y eso lo compartí con la mejor gente porque eso te trae la mejor gente. El resto son sometimientos, seguir costumbres, hasta que un día te pones a pensar, y fui amigo de mi padre. Cuando usted conoció a su padre, bueno, ya usted es un hombre maduro, 46 años. Yo 46 tenía. Digamos, la primera impresión que tuvo al ver a su papá... No, no, me quedé congelado. ¿Y qué le dijo su papá? No, congelado, congelado. Salgo, ponete en mi lugar. Salgo, y está ahí. Lo conocí en el acto porque mi madre siempre guardó una foto de él que la tenía en su mesa de luz. No sé cómo le llamas, a la mesa que está al lado de la cama. La mesita de noche. La mesita de noche. Siempre, porque mi madre siempre lo amó. Nunca hablo mal de mi padre. Esa fue la que me dijo, vos que caminas tanto, un día te vas a encontrar con tu padre, no cometas el error de juzgarlo, porque es el hombre que más amó, más ama y más amará a tu madre. ¡Ay, qué maravilla! Y por ese señor estás aquí. Le das un abrazo y las gracias. Eso hice. Lo veo ahí, igual a la foto, pero con el pelo blanco. Me quedé paralizado. ¿Y se parecía a usted, físicamente? No, mi padre era un tipo elegante, muy refinado. Elegante también. Uy, no, mi padre era... Y se quedó ahí. Los dos nos quedamos. Él fue a verme, no sé cuánto... Después me dijo que le costó años acercarse. Sabía que yo era el que andaba cantando. Y me acerqué y me acordé de lo que me dijo mi madre. Le das un abrazo y las gracias. Nos abrazamos. Un largo abrazo. Nunca se habló del asunto. Fuimos amigos y le dije al otro día... Le digo, caramba, qué bueno conocerte. Ante todo porque eras el último enemigo que me quedaba. Y vivir sin enemigos... Vivir sin enemigos es maravilloso. Traten de quedarse sin enemigos. No se puede vivir con enemigos. Ni a nivel económico, ni político, ni... No sea locura de lucha de clase, que no sé qué es la clase. Si no te gusta esta clase, cambiate. Mi madre decía, si el pez grande se queme al chico, el secreto es crecer. Entonces todo ese llanterío permanente y el enemigo, aquel no me deja. Sos vos que no te animás. Cuando te quedás sin enemigo... Ahora, sus referentes más importantes en la vida han sido mujeres. Las evas. Siempre, no siempre. Mi madre es que fue... Bueno, yo soy un edípico absoluto. Mi madre... Mis amigos psicoanalistas se burlaban de mi complejo de edipo hasta que conocían a mi madre. Porque cuando mis amigos psicoanalistas conocían a mi madre, sucedía algo que ni Freud hubiera podido explicar. Mis amigos comenzaban a tener el complejo de edipo con mi madre y no con la madre de ella. Y cuéntame... Mi abuela, mi abuela paterna, que fue un personaje maravilloso en mi vida. Yo muchas veces en el escenario cuando digo algo siento que es mi abuela que habla a través mío. Porque tuvo tanta influencia en mí. El primer trabajo me lo lleva Perón. Indira Gandhi, que fue una grandísima amistad. Golda Meier. Bueno, ¿qué te digo? La madre Teresa. Siempre fueron mujeres. La novia que he tenido a mí me han hecho un hombre. Yo soy un hombre y se lo debo a muchas mujeres maravillosas que eran muy hembra. Pero además te cuento una cosa que es muy interesante. Los americanos, que viste que siempre están haciendo encuestas, hicieron un seguimiento en muchos países de lo mío. Y los números son concluyentes. De cada 10 personas que me escuchan, 7 son mujeres. Pueden tener la edad de ella, que tiene 25, a la edad de una mujer de 80, que la vas a ver en el teatro. ¿Por qué? Porque tengo más afinidad espiritual. Porque yo tengo conversaciones de cosas más esenciales y profundas con la mujer que con los hombres, incluso con mis amigos. Algunos brillantes intelectuales y qué sé yo. Excepto Caso Raro, Borges. Pero yo las conversaciones más importantes siempre las he tenido y las tengo con mujeres. Nos interesa... La mujer en los últimos años ha tenido una liberación tan grande, y la curiosidad y la evolución ha sido tan grande en los últimos 25 años, que está más dispuesta a escuchar a un tipo con experiencias tan diversas como la mía que el hombre. Eso es sin ninguna duda. Y espiritual, incluso intelectualmente, como que hubiéramos sido paridos del mismo vientre, como que tenemos el sueño puesto en la misma dirección. No sé qué es. Yo soy un gran admirador de la mujer. Su abuela, una mujer revolucionaria. ¿Y qué te parece? Una mujer espectacular. Una mujer... ¿Qué lección o que recuerde usted marcó su vida a raíz de su abuela? Las frases. El poder... Mirá las frases. El poder es la manera de masturbarse del mediocre. Una. Hay mujeres que cuidan la virginidad como si fuesen las únicas que la tienen. Creen que cuanto más tiempo la guardan, más se cotiza. ¿Qué es eso de estar escondiendo lo que Dios te dio para compartir? Además es un ratito. Imagínate que yo escuchaba esa cosa de mi abuela. Mis amigos en caravana venían a conocer a mi abuela. La gente más increíble que te puedas imaginar me decía ¡Por favor, llévame a donde tu abuela! Ay, yo hubiera conseguido a donde tu abuela. ¿Sabés cuántos años vivió? Mi abuela fue una gran aristócrata. Los Cabrales eran muy poderosos. ¿Te atabes su propio tren? ¿Me contó usted? Mi abuela venía en su propio tren de la provincia de Corrientes a Buenos Aires para tomar el barco e ir a pasar 3, 4 meses al riz de París. Llevaba su vaca para tomar leche fresca. ¡Wow! Eso hacían los hacendados argentinos. Esa era mi abuela. Algo de su abuela que me encantaba era eso que decía. Que es un general desnudo, dice. Porque mi abuelo era coronel. Entonces, claro, se llevaba muy mal. Entonces mi abuela le metía los cuernos a mi abuelo con medio mundo. Todos sabían menos mi abuelo. Es una película. Hace poco me invitó a comer en México García Márquez y me decía. Por favor, cuéntenme esas cosas. Porque las había escuchado. Cuéntenme eso. Cuando mi abuela se entera, se pone el uniforme de gala y se suicida. Se puso el uniforme de gala porque quería estar bien uniformada en el cajón. Es maravilloso. Se suicida. ¿Qué crees que hizo mi abuela? Se fue a un puerto miserable por allá. Que no lo nombro por educación. Yo quería mucho ese puerto. Pero un puerto chiquito, miserable. Llegaban algunos barquitos mercantes del mundo. Pueblo de quinta categoría. Se fue a ese lugar y puso un bar. Un burdel. Con cinco o seis muchachas. Porque siempre había querido tener un burdel. El sueño de mi abuela, que era una gran aristócrata, era vivir para el sexo. Y era una gentileza que tenía con los hombres. Una cosa extraordinaria. Era un principio. Sí. Ella decía, la mujer es una gentileza que Dios tuvo con los hombres y los hombres son una gentileza que Dios tuvo con las mujeres. Nacemos para amarnos. Jesús lo decía. Amarás al próximo como a ti mismo. Le decía a todo el tiempo. Amarás al próximo. Y le puso al bar. ¿Qué nombre qué le puso? Qué maravilla. La felicidad. La felicidad. Qué maravilla. Porque ahí estaba la felicidad. Mi abuela amaba a Jutri Iglesias. Cuando lo veía en televisión decía, deberías hacer un dúo con este señor. Nunca se acordaba el nombre. Decía mi abuela. Dice, sin ningún dúo extraordinario. Imaginate, él las excita y vos las haces pensar. Mi abuela decía, no hay gente pobre, hay gente que piensa poco. Mi madre tenía una fórmula para la felicidad. Ella decía, hay que escuchar al corazón antes que intervenga la cabeza. La cabeza te mete en conflictos. La cabeza siempre pregunta porque nunca aprende. El corazón sabe una sola cosa y la ejecuta, que es amar. Eso va a quedar. ¿Pero sabés cómo me va a recordar la gente a mí? Como un hombre que se atrevió a amar y fue amado. No es amor chiquitito de solo una mujer. Amar. Amar la vida con su cáncer, con su primavera, con lo que traiga. Guerras y primavera. Sin lugar a dudas, escuchar a Facundo Cabral es una experiencia que nos llena el alma. Tiene muchísimos libros, así que los invito para que puedan conocerse. Su obra, leer sus libros, que son maravillosos, llenos de sabiduría, llenos de riqueza espiritual. Vamos a irnos a un breve corte comercial. Pero cuando regresemos, no se puede perder qué sintió Facundo Cabral cuando le dieron la noticia de la muerte de su esposa y de su hija. Cuando regresemos. Cuando un amigo se va.